Maldito yo no es corajo Maldito yo no es corajo Carajo Dime que tu te paja Que te revistas por mi porque a nadie hace que la paja Has hecho que te vio tu abuelo Y lo que estas haciendo Que yo no es corajo Pero no yo te explico Que yo no es corajo 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 Me loco que yo no es corajo Yo eres loco Yo me les CJ me los lengües Y les dice cojo tu corajo Yo como que tu vio Como tengo el pumgoqueo Yo soy una lacra Yo soy estuv美國 Por el estudio que yo me las gravedo No me de Checho Los platos de leitos Por elatorio Continua yo Pero eres un perabole y tú tienes que pagar Espera, espera, que de pana soy un mal nacido Espérate que en el red yo sí me he lucido Me quitaste las pistas, yo sí sueno mal marcido A la gente no le está enseñando nada de tu contenido Mira, se me pierde la señora y los señores Perderones con ganadores Yo salgo por la calle y los que tengo seguidores Solo no sé por tu caso que consigues un vibralor ¡Einta de mamá huevo llorando con perdedores! No puedes contigo que salga improvisadores Sabes para ser y consigues consoladores Los vibralores tenía multios Porque no perdiendo, no, porque sé que un amigo Y el que me dio en este Roche ¡Ah, Cotis no! Provoladores de palabra Es una bailanza macabra, la bailanza garrete La cosa más sencilla, tiene la fila real y tiene la pesadilla Que no pierde, pierde, pierde Está afrutado y por eso Váyanse a tu coger Por eso ese maturo y disfraces ¿Se comprende? ¿Ves que pasas? ¡Ah! ¡Madrid! ¡Qué fino! Lo ha hecho en la batalla Hace año y en los dos caminos Pero yo no me enojo Pasaron dos años y no te acomodaste en los ojos ¡Ay! ¿Qué pasó vida? El estilo y la blocka visa vida Nunca quiero que esto se deriva Tú tienes que cogerte un chivo con esas estilo ¡Sí! ¡Uni Rode! ¡No te vienes con una jeva así con esos bajos! ¡No te vienes con una jeva así con esos bajos! ¡Viva! ¡En un pioco! ¡Que se pegue en la cara y no es sin miedo! ¡Sos par de mocos! ¡Sí! ¡Mi jevita me vino a hablar! ¡No a la especie me trató mal! ¡El loco no me supo perdurar! ¡Me mostró la chiva y no pude llamar! ¡Me mira! ¡Me miro! ¡Me mira! ¡Me miro! ¡Y tú compiras yo compiro! ¡Me mira! ¡Me miro! ¡Se estaban mirando y los malandros cayendo así! ¡Me mira! ¡Me miro! ¡Si tengo una becha te doy un tiro! ¡Si me lo muerdes eres un vampiro! ¡Si crees que es oro es un tapiro! ¡Es un cigarro! ¡Si crees que es un gorro! ¡Es chaparro! ¡Yo lo choco el carro! ¡Si crees que es una palanca! ¡No, no! ¡No es un carro! ¡Coño! ¡Si crees que es una palanca es un maldipú! ¡Si crees que es una chupeta es un trondipú! ¡Si crees que es un maderí es un maldipú! ¡Y si crees que es marico! ¡Bueno se lo hace! ¡Hola gente! ¡Que el otro día! ¡Viste con una chama para una panadería! ¡Te presento con cola! ¡Te presento a tu tía! ¡Y el otro está gritando! ¡Mátelo! ¡Te crees que es cría! ¡Mátelo! ¡Te crees que es cría! ¡Ole a la nada! ¡Ese es el de la guía! ¡Háblame claro que tú tienes rimas pendejas! ¡Para que se te ventan todas esas feitas en las cejas! ¡Si! ¡Hago por los dependientes! ¡Para que no te vayas a esos mojotes! ¡No te vayas de lentes! ¡Pero algo horrible! ¡Ultimos lentes que no sean indestructibles! ¡No te vayas a esos mojotes! ¡No seas becerro! ¡Si tú tienes madre y este con una pelea con goceo es un perro! ¡Ya te quieto no seas tan becerro! ¡Si te meto por el culo la cinta un hierro! ¡Si te metes un hierro! ¡Si ya no te comparte! ¡Pero toco más grande que la garotija de rasgos! ¡Oh aah! ¡Alright! ¡Mira por todos! ¡Y tenemos el otro como orol y la que sale en nemo! ¡Te ocupamos una pala, una eva que no es una falsa! Y que el papá le de real pa' ver si te compras una preto barba! ¡Una preto barba! ¡Yo le dije salto! ¡Toco más ver y comprando lentes con tanto! Mira, me digo algo que me dijeron a mí La anestesia es un mariquito que no puede vivir Y que se abren los túneles con un pipí ¡Aaah! ¡Qué arroba te dice! ¡Saben los túneles, pero cuando agarra un bate! ¡Triste! ¡Gay si lo viste! Dije que si lo viste así Tienes más chivas que van a vivir Tú bailes conmigo para construir ¡Gay te que ya te lo metí! ¡Como que el problema es el apetite! ¡Se la corra de combate! Y no tienes más ojo que ganas de suicidarte ¿Qué va a creer? Tienes una cantida Por eso es que él no te suicida Y que tus dientes tienen un comando Sabes que hablaste a chino y me están hablando Yo no sé qué está pasando ¡Mierda! Los dientes están robando ¡Mierda! ¡Se mueren los muertos! Los muertos tienen que los suaves de rapa ¡No te mueren con los suaves! ¡Ya está hecho! ¡Y todo esto es vivo! ¡Madre, ¿está muerto? ¡Madre, está vivo! ¡Coña, ¿qué pasó? ¡Coña, ¿qué pasó? Y vieron los dientes de CES se arreglar y se curió No puedes conmigo haciendo hip-hop ¿Quién te cogió? ¡No, sí, yo! ¡Madre, mira esa chama! ¡Que va con el pavimento! ¡Está vivo! ¡No importa! Yo le pongo aumento ¡No te mueren con esto! ¡No te mueren con el brazo! ¿Qué pasó con la penalizativa? No puedes conmigo cuando te deriva ¿Qué pasó? ¿No estabas activa? ¡Coña, me puse mal! ¡Visiones de CES se me rompió la chiva! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya!